Muy buenas chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas muy interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, ¡vamos a ello! Bien, pues, primeramente deciros que tengo un canal secundario aquí en YouTube, Manco R Games, os lo dejo aquí abajo, el nombre y también el enlace en la descripción del vídeo para que vayáis y os suscribáis. Es mi canal donde hago vídeo reacciones, juego a videojuegos, etcétera, lo vais a pasar muy bien, es, bueno, pues otra faceta donde subo cosas que me apetecen, así que ya sabéis, si os gusta esa clase de vídeos, de videojuegos, etcétera, estoy por aquí, ¿vale? Ya sabéis, os podéis suscribir. Y ahora comenzamos con una muy mala noticia, Martin Bradwood apuntan que estará lesionado entre 3 y 4 meses de baja. 3 o 4 meses. Hace poco ya decían que estaba lesionado, que no parecía muy grave, etcétera, pero ahora mismo están diciendo, según Raku y según el periodista Gerard Romero, que estará entre 3 y 4 meses de baja. Los problemas de rodilla provocan que el ariete sea baja hasta el año 2022. Luke de Jong queda como único acompañante natural de Memphis Depay en la delantera. Me parece una muy mala noticia. Es decir, el Barça ahora mismo no está en un contexto, en una situación como para permitirse el lujo de que un futbolista así se lesione. Lo he puesto en Twitter y hay mucha gente que dice, bueno, pues mejor, ¿no? Porque no es muy bueno, pues mejor porque así juega más el otro. A ver, que un jugador se lesione nunca es mejor para nadie. Que un jugador del Barça se lesione es malo. Encima Martin Bradwood puedes decir 80.000 cosas, pero es un delantero que está rindiendo en el Barcelona. Que está rindiendo, que nos está dando todo, que tiene una actitud impecable, que está marcando goles. ¿Por qué hay gente que se alegra por la lesión de Martin Bradwood? ¿Puede jugar así más Yusuf Demir? Pues sí, lógicamente habrá otros que tengan más oportunidad, por supuesto que sí. Pero que se lesione. Martin Bradwood, que tengamos lesionado a Dembélé, al Kun Agüero y a Ansu Fati, son cuatro delanteros que están lesionados. Y hay gente que está contenta. A ver, seriedad. Seriedad. Ahora mismo tenemos solamente arriba, como delantero centro, a Luke De Jong. Que acaba de llegar, tiene que adaptarse, etc. Y que va a ser complicado. Yo creo que no es para alegrarse esto. Todo lo contrario. Tres, cuatro meses de baja. Si esto se hace oficial, si se confirma el tiempo de baja, me parece muy grave. Y hasta 2022 no estará Martin Bradwood. Es muchísimo. Es mucho tiempo de baja. Es una lesión grave en las rodillas. Así que, en fin, que se recupere lo antes posible. Ojalá finalmente los plazos no sea tanto tiempo, pero... Cuando lo he leído, la verdad es que he alucinado. Yo pensé que iba a ser, bueno, para tres semanas, un mes, vale, pero tres, cuatro meses de baja. Mella temporada. Increíble. Y qué mala suerte la de Martin Bradwood. Qué mala suerte. Este año que iba a ser más importante que nunca, que estaba aportando cosas y tal, pues justo esta lesión, como digo, es... Muy mala suerte. Y para el Barcelona, ¿eh? Cuatro delanteros lesionados. Me parece increíble. Por suerte parece que dentro de poco volverá ya Ansu Fati y tal, pero aún queda, ¿eh? Aún queda. Contra Bayern y siguientes partidos tenemos que jugar con los que tenemos. En fin, muy mala suerte el tema de Martin Bradwood y ahora vamos también el Barça, porque se interesa en Kessie. Dice el centrocampista marcibleño del Milan acaba contrato en el año 2022. Valorado en 55 millones de euros, el jugador africano aportaría despliegue a la medoral azulgrana. Fran, Kessie, ¿no? Que es como se dice. Kessie o Kessie, en la verdad que no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno. Centrocampista del Milan, desde luego es muy interesante. Es un centrocampista que me parece bastante bueno, con llegada, con músculo. Tiene 24 años, es joven, tiene mucho todavía que mejorar, tiene mucho fútbol por delante y como digo, tiene un despliegue físico, bestial, gran trabajo y un criterio enorme en la medular. Creo que nos podría aportar muchísimas cosas, es más o menos un estilo a Wijnaldum, quizás por eso haya un cierto interés en él. Repito, termina contrato en el año 2022, no ha renovado y bueno, el Barça le está siguiendo muy de cerca porque claro, consideran que que hombre, si sale gratis, sería desde luego un fichaje bueno. Si no renueva con el Milan, hay muchos interesados en él, dicen también el Madrid y Liverpool, que estarían interesados en este centrocampista. Desde luego, con 24 años, valorado en 55 millones de euros, termina el contrato y eres capaz de ficharlo gratis, sería interesante. ¿Le cierra sitio a otros canteranos? Hombre, desde luego que sí. Gente como Nico González, quizás cuente con menos minutos, tampoco debería por qué, pero sí que es cierto que si el Barça tiene la oportunidad de este jugador, bueno, es interesante. Por supuesto, queda mucho, vamos a ver qué pasa, pero el Barça le sigue muy cerca, al igual que a Tielemans, que dice que le gusta mucho en el Barcelona. El medio belga de Leicester fue vinculado al Barcelona, que admite, ojo, se admite el interés, pero apuntan que hoy no es una prioridad. El Barça admite el interés por Tielemans, porque lógicamente es un gran futbolista, pero que no es una prioridad. Eso también fue confirmado por Fabrizio Romano, que sabemos que falla muy pocas veces y por supuesto también hubo hace una semana rumores que el Madrid, el Manchester y el Liverpool también estarían interesados en él. Acaba contrato en el año 2023, por lo cual se cree que el palverano que viene, si no ha renovado el equipo estará casi obligado a venderlo bastante barato. Y hombre, es muy interesante también, 24 años, muy joven, un centrocampista con mucho recorrido, también sería interesante, por lo cual nos están fijando en centrocampistas o gratis o que vienen bastante baratos. Vamos a ver qué pasa, repito, todo esto empezará a sonar con mucha más fuerza en el mercado invernal y también en el mercado, por supuesto, de verano del año que viene, donde Laporta ya ha dicho que van a poder fichar con más normalidad. Así que atentos a Tielemans y a que sí porque el Barça les está siguiendo. Luego Mark Overmars, director deportivo del Ajax, se deja querer por el Barça. Dice, mi familia y yo elegiríamos siempre ir al Barcelona. En caso de irse del Ajax, dice que elegirían irse al Barcelona. Está haciendo un trabajo en el Ajax desde hace años bastante bueno, me gusta bastante, ha sonado con mucha fuerza, incluso ya sonó como director deportivo de Laporta. Laporta sabe que tiene una gran relación con él, que gusta mucho y no hay que descartar que Mark Overmars se una al Barça en las siguientes fechas. Vamos a ver, repito, me parece interesante. Su apuesta por la cantera, por futbolistas jóvenes me gusta mucho, el trabajo que hace en el Ajax es increíble y en el Barcelona podría hacerlo todavía mucho mejor. Mucho mejor. Vamos a ver, vamos a ver qué tal lo hace en caso de que venga. Pero bueno, él ya se ha dejado querer, es un guiño muy claro, muy claro y está diciendo públicamente en caso de irme elegiría el Barcelona. Vamos a ver qué pasa luego. Confianza total en la renovación de Anso Fati. Fati le dijo a Mateo Alemán que quiere triunfar en el Barcelona y por eso no hay ninguna duda sobre su continuidad. Dicen que es el jugador más estratégico de todo el Barcelona que es, vamos, la esperanza tanto económica como deportiva del club que es la gran apuesta y que no tienen ninguna duda de que va a continuar. Se puede renovar automáticamente hasta el año 2024. El Barça puede hacerlo pero el Barça quiere, aparte de ampliárselo, quiere subirle un poco el salario por lo cual quiere hacerle una renovación bien. Vamos a ver si el Barça es capaz de hacerlo bastante barato. Sabemos que está Jorge Méndez enredando un poco, complicando un poquito la cosa pero se cree que se va a poder hacer así que bueno, calma, ¿no? y esperanza con Ansu Fati que yo también estoy seguro que va a querer continuar sí o sí. Yo creo que sí. Luego dicen que Luc de Jong parte como favorito para ser titular por encima de Coutinho en el partido contra el Bayern de Múnich. Eso no tiene que dan que bueno, seguramente Coutinho en el centro del campo de momento no jugaría y que saldría por delante Luc de Jong, es decir, Memphis y Luc de Jong. Mi pregunta es yo creo que pueden jugar todos juntos. Es jugar con un enganche y con dos puntas que sea Luc de Jong y Memphis Depay. ¿Por qué no? No sé. Vamos a qué pasa pero dicen que de momento hay más confianza en que juegue Luc en que juegue Filipe Coutinho. A mí Coutinho ya sabéis que me gusta bastante y creo que estamos ante el año más decisivo para el futbolista. Así debería ser. Y además Robert Lewandowski y Gnabry son dudas para el duelo contra el Barcelona. No acabaron el partido el último que disputaron y dicen que hay alguna pequeña molestia y que son dudas. Yo pienso que jugarán. Yo pienso que jugarán. ¿Es mejor que no jueguen? Está claro. Es mejor que no jueguen pero también os digo una cosa si queremos ganar cosas importantes si queremos saber dónde estamos realmente como club hay que enfrentarnos a los mejores. Y ya está. ¿Que hay cierto miedo porque viene otra vez el Bayern? Hombre, pues un poco de temor ahí viendo que el Barça tiene muchísimas dudas viendo que encima no vamos a poder preparar tras un parón tan largo de selecciones. No podemos ni prepararnos ni un partido antes ni nada que directamente vamos contra el Bayern. Pues hombre, hay una inquietud en el ambiente un poco extraña. Yo desde luego no me está gustando nada estas horas, estos días previos a este partido. Esperemos que salga bien. Hay muchísimas dudas. Tengo muchas dudas. Hablan de formaciones distintas que puede sacar Koeman. Ya hablaremos sobre ello pero como digo hay cierto temor. hay cierto temor. Y también Müller que dice que es una lástima que el Barça ya no tenga a Leo Messi que considera que el Barça es mucho mejor sin Messi pero que aún así el Barça va a tener mucho que decir sin el argentino pero que es una pena porque es un mítico y que bueno, eso. En fin, hasta aquí las noticias del Barça y en el día de hoy creo que temas interesantes, temas malos como la lesión de Martin Bradway, posibles fichajes, bueno, un poco de todo. Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyad este vídeo como sepáis con un enorme like, suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.